¿Cuáles son las predisposiciones iniciales? ¿Cómo es tu clase? ¿Alguien me puede decir cómo es su clase? ¿Tienen patas los perros? ¿Alguien me puede decir cómo es su clase? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que contestemos a estas cuestiones de cómo es la clase y si tienen patas los perros, si no tenemos aquí nuestra clase ni un perro? Esta es una pregunta real, no retórica. ¿No? Nos lo representamos, ¿no? Nos lo representamos. ¿Y qué es representarse? Pues representarse es volver a presentarse la información en nuestra mente. ¿De acuerdo? Eso es la representación. Y la representación es muy importante para todo, ¿no? Entonces, la cuestión interesante es que la representación, como decía antes, está muy vinculada al espacio. De hecho, los seres vivos que no se desplazan, las plantas, no tienen representaciones. Las representaciones aparecen con el desplazamiento de los animales. Cuando los animales se desplazan, tienen que procesar el espacio. Procesar es manejar. Tienen que manejar el espacio. Y entonces, cuando se desplazan y salen de su madriguera, tienen que saber dónde está su madriguera para volver. Tienen que, si se desplazan para saber dónde está el alimento, tienen que saber dónde está el alimento para ir a tomar el alimento, dónde están los depredadores y un largo etcétera. Es decir, tienen que manejar el espacio. Y aquí, con la necesidad de procesar el espacio que surge con el desplazamiento, es donde aparece la representación. Por tanto, no tenemos que tener nuestra clase presente ni un perro para hablar de nuestra clase y los perros. Nos lo representamos en la mente. Y resulta que gracias, esto se produce como consecuencia, como digo, del desplazamiento por el espacio. Los sistemas cognitivos humanos, los que tienen nuestros alumnos y los que tenemos nosotros, se representan la información. Y eso nos permite comunicarnos sobre representaciones que compartimos. Y nos permite también aprender sobre representaciones que vamos construyendo. Las representaciones constituyen nuestro espacio psicológico. Ahí es donde está todo lo que sabemos, lo que sentimos, está todo ahí también. Porque cuando sentimos cosas, nos representamos. En este momento, es que no tenemos tiempo para todo, pero en este momento se habla de lo que es la cognición. Antes se hablaba de la cognición fría, la memoria, la representación, el aprendizaje. Pero ahora se habla de la cognición con dos vertientes. La cognición caliente. Y la cognición caliente quiere decir que los procesos cognitivos no son ajenos a la emoción. De hecho, por ejemplo, no vamos a hablar de emoción, pero de hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, tendemos a percibir las cosas tristes y tendemos a recuperar de nuestra mente cuestiones que tienen que ver, que coinciden con nuestro estado de ánimo. Por eso es muy difícil a la gente cuando está deprimida decirle, pero venga, anímate, ya. Pero es que tendemos a activar o a recuperar lo que coincide. Y cuando estamos contentos, tendemos a percibir lo que es agradable y a recuperar de nuestra mente lo que es agradable. Por eso los enamorados ven un mundo feliz, porque recuperan del mundo lo que es maravilloso. Bueno, nuestro sistema cognitivo. Y esa representación juega un papel fundamental en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, en el pensamiento, en el lenguaje, etc. Y resulta, segundo punto, que los niños y nosotros nacemos con la capacidad para representarnos la información. Así que, con esto también venimos de fábrica.